¡Suscríbete al canal! 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 Son los mismos problemas que viene pasando de hace ya varias presentaciones El falsete y los agudos y esas cosas que hoy no se ha visto Siento que has estado un poco desconcentrado, no te has sentido como en tus galas anteriores No hubo imitación hoy Parecía que tenías inseguridad con la letra y eso te estaba sacando Muy poco parecido en la voz el día de hoy Como que la imitación que estabas consiguiendo hoy día se ha perdido Bueno, el jurado hoy día ha sido un poco duro conmigo Solo dijeron cosas malas y no rescataron nada bueno Cuando fue el casting solamente tenía una semana de preparación para la imitación Hay gente que me lleva mucho más ventaja en eso Que viene preparando su personaje meses, incluso años Debería evaluar la mejora que ha habido desde el casting hasta el día de hoy Muy bien, preparados entonces Porque desde Coldplay cantan yo soy Chris Martin Yo soy Chris Martin ¡Gracias! 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 Que el día de ayer nos salieron Hoy muy bien logrados Matizando excelente en los falsetes Yendo la voz de pecho Concentrado, transmitiendo Una excelente presentación Muy bien, Mari Carmen Muchísimas gracias Fernando Armas Si yo dije ayer que lo que habías hecho era tu techo Retiro esa palabra Porque señor, hoy día Usted ha demostrado que tiene talento Que tiene actitud Eso tienes que sacar en este escenario Que quiere verte brillar Como lo has hecho hoy día Ha habido una muy buena imitación de voz Y ha habido una actitud Ha habido un sentimiento Y muy bien con los falsetes Muy bien, muy bien, Fernando Aparentemente lo que es el jurado Para la sentencia fue positivo Señor Ricardo Y en relación, antes de dar mi opinión A los comentarios que haces en el video Acerca de la evaluación de la mejora El hecho de que podamos alabar O reconocer una mejora No quita el hecho concreto De que el jurado evalúe el resultado El esfuerzo lo valoran los profesores Pero el jurado solo debe evaluar el resultado Solo debe tratar de evaluar el resultado A pesar de que podamos mencionar Que hay una mejora Pero lo que tenemos que ver Es lo que haces en el escenario Y nada más El día de hoy El día de hoy Valga la redundancia Hay una mejora Es muy diferente de la presentación del día de ayer Te ha hecho mucho bien usar el in-ear Creo que has puesto una cinta Para que no se te caiga del oído ¿No es cierto? Sí, se me estaba saliendo Y por eso lo tuve que apretar Para... Su mamá... Tu mamá te lo dijo ¿Y se escucha? Yo quiero mandar un saludo a mi mamá Que está gritando ahí que... De ella fue la idea ¿De ella fue la idea? Sí Y ella fue la que me amenazó de muerte ayer por el... Ella es la... Ah, sí La vimos La vimos que te amenazó de muerte Sí, por eso yo al terminar el programa Huyo por otra puerta Y le compraste un in-ear A ver Me parece que has estado más conectado con la canción Que el día de ayer Ha estado bien el inglés Y sobre todo El mayor progreso ha estado en los falsetes Muy afinados Y mucho más parecidos a los de Chris Martin Creo yo que todavía hay trabajo que hacer en la voz de pecho Los graves de Chris Martin son más hacia afuera Y todavía allí no está el parecido con la voz Pero... Pero hoy día la presentación ha sido un notable avance En relación a la presentación de allá Muy bien, muchísimas gracias señor Descurado Quédese con el in-ear Duerma con él A tomar asiento caballeros Vámonos al backstage Todo está Karen Schwartz Está adelante Y me encuentro con Miguel Abuelo Opción 13 Es verdad que en algún momento has comentado Que fue injusta Tu sentencia para el día de hoy No, no comenté que fue injusta Sino comenté que hubieron participantes Que estuvieron un poco de menos de nivel ¿Cómo cuáles? Bueno, todavía más de ser ¿Lo puedes decir? No, creo que no Creo que el público ya sabe si dio cuenta el día de hoy Y creo que el día de hoy me voy a reivindicar con todos Vestido de Guayruro para la suerte Vestido de Guayruro para la suerte Listo Miguel Abuelo Vaya posición Y mientras él se ubica No se muevan Porque ya regresamos con más Miguel Abuelo Selena Hoy día noche de eliminación Todos dejan la competencia Ya regresamos Esto es Yo Soy 2013 Último casting de Yo Soy en Lima Desde las 8 de la mañana En el estudio de Yo Soy En la avenida El son 1 de 5 Barranco No faltes que te esperamos No faltes que te esperamos